En este caso no, en este caso es Curro el que sufre y es el que es despechado por una mujer. Así que esta canción se la quiero dedicar a todas las mujeres y a todos los hombres que hay aquí y a todas las personas. Muchísimas gracias, es un placer siempre, siempre estar con vosotros en mi tierra Córdoba, a la que siempre la tendré en mi corazón. La vida y la muerte Pintada en la boca tenía merceditas, la del guardarropa, la del guardarropa. La ropa del tablao del lafío, un gitano falso expufón de palacio. Y en donde el palmo lloró cantando. Y hay mi amor, si en ti no entiendo el despertar. Y hay mi amor, si en ti mi cama es ancha. Ay mi amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Y hay mi amor, que me desvela la verdad. Y mil veces que no es de compartir cama, casa y macarrones. Le dice burloná, carita gitana, como hacer buen vino de una cepa enaná. Y curro se muerde los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla o correga, como dice el bicho, y el currillo se muere por ese mal bicho. Quien fue ese abrigo, pa' andar contigo. Y hay mi amor, si en ti no entiendo el despertar. Y hay mi amor, si en ti mi cama es ancha. Y hay mi amor, que me desvela la verdad, entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Y hay mi amor, que me desvela la verdad. Y hay mi amor, que me desvela la verdad. De tú a tú y en la tierra. Buscando el olvido, se dio a la bebida, al bus, a las quinielas, en horas perecidas. Se leyó enterito, a don Marcial la fuente, pa' no ir tras tu paso como un penicente. Y una noche en la que, palmeaba Farruca, y se escapó Mercedes, con un curapumas. De clínica propia, Rolls de contrabandón, y entre palma y palma, curró, fue palmando. Y entre cantaré, 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 por sol de ángel. Y hay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Y hay mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo, la soledad, y un manojillo descartar. Quizá fue la pena, o la falta de hierro. La cosa que un día, nos tocó ir de entierro. Lágrimas y flores, y una lagrimita, que soltó la patroa al cerrar la cajita. A mano derecha, según se va al cielo, veréis el tablao, que montó frascuelo. Donde cada noche, a las buenas almas, y el currillo, el palma, sigue dando palma. Y entre cantaré, cantaré. Por ser, le te hable. Y hay mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Y hay mi amor, sin ti mi cama es ancha. Y hay mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo, la soledad. Y un manojillo, ves, descartar. Y un manojillo, ves, descartar. Gracias.